¿Qué edad tenías cuando viste un grafiti o la primera pintura que te dijo, yo quiero hacer eso? No, no es que vias, sino es que mi madre ya dibujaba en casa, mi madre hacía todos los trabajos de nosotros, nos pedía en la escuela y ella dibujaba. Quizás eso ha hecho que yo... Pero solo dibujaba, digamos, o hacía artesanías también, o solo era... Solo hacía dibujos artísticos, pero eso ha sido que yo quizás lo haya sacado en eso, pero sí, ya con el tiempo, me interesé en la pintura, pero todavía es como que eso habrá sido cuando tenía 17, todavía estaba interesada en la pintura, pero no existía en mi cabeza el grafiti, pero como que el 2000... El 2010, por ahí, como que recién llega el grafiti a mis ojos, a Iquitos, por escribir mi nombre en todo Iquitos, era como que un juego de chibolos, pero después ya la gente me decía, los cercanos me decían que no hay esto, tú puedes hacer muchas más cosas buenas. Medían talento. Sí, que no, que no, lo que hacía en ese momento no era bueno. Después comencé a hacer cosas más con identidad, con cosas que a la gente le va a gustar, y problemática social y todo eso. ¿Y cómo fue ese paso? O sea, tú estuviste, formaste parte de la Restinga, ¿no? Claro, yo desde pequeño estaba en una asociación que se llama la Restinga, y ese lugar es como un centro, así como un lugar para los chicos, que te ayuda a desenvolverte de lo que quieres ser, como que te da la herramienta y tú ya lo haces, como que en la Restinga es como que te da la mano y tú la construyes, o sea, y ha sido como un centro cultural donde hay mucha arte, alegría y compartir, y eso ha hecho también que mi evolución y mi desarrollo de hacer en las calles mejores, con más, pintar con más conciencia, con más conciencia. Cuando tú empezaste a hacer graffiti allá, ¿era raro ver graffitis en las calles? ¿En dónde se veían los graffitis? Claro, más que todo como que cuando comencé a hacer eso, para la gente era muy extraño, pues, ¿eh? como que se sentía muy de miedo, amenazado, como si fuera acto político, como si fuera un vandalismo, pero en sí en sí no mostraba eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué sentías que pasó eso? Porque no estaba acostumbrado a ver otro tipo de... ¿Pero era por sí, perdón, el tipo de pintura que tú hacías o lo que retratabas en el graffitis? Lo que retratabas. Y para la gente graffitis es pintar con lata y nada más, no saben nada. Y también se veía como que... Se veía muy frustrante para ellos de no saber que esto es un nuevo arte que está haciendo y que necesitaba ser escuchado. Pero esto todavía está en proceso hasta ahora. Como que la gente poco a poco se está involucrando con la chama que hacen los artes de calle. ¿Qué es lo que plasmas en los dibujos en la pintura que hacen? ¿Qué temas tratas? La idea es hacer cosas amazónicas. Como que mis imágenes son más... como que cosas misteriosas. Como que de leyendas, de magia. Era como que cosas de la selva, así misticismo. Pero a veces entró en la onda de lo que es ayahuasca. Y yo creo que hacer esto ha hecho que... Además en el grafiti, pucha, hacer esto era... como que muy extraño para los grafiteros de acá de Lima. La cosa que yo hago es otro estilo. Es otra forma de pensar. Tiene su esencia amazónica. Pero acá era otra cosa. Y muchos grafiti me decían que estaba chévere. Que era muy raro el trabajo, pero igual. ¿Y cómo fue eso de sacar... Porque, por ejemplo, el ayahuasca sí se utiliza en la pintura tradicional, ¿no? Muchos pintores... Siempre. Interpretan el ayahuasca y hacen pinturas. Pero en grafiti no se había visto eso, por ejemplo, ¿no? En ese arte moderno, o como lo quieran llamar, ¿no? ¿Cómo sientes que fue ese proceso, no? ¿Cómo tú tomaste esa iniciativa de llevar ese arte tradicional a las paredes? Claro, eso como que nace por necesidad, creo. Porque Iquitos es como que una ciudad que está llena de cultura amazón. Que en las calles, en los bares, en el mercado. Todo es tradición, tradición. Y lo que yo quería transmitir, yo y con otros chicos más, es que querían transmitir el grafiti a través de la Amazonía. Como que pegó, creo, esto. Y creo que ha dado fruto, todo. Y... Ahora, cuando llegamos a la casa, estabas haciendo un dibujo, una pintura. Que tenía que ver algo con las petroleras. Ese tema también suele tocar las pinturas. Claro, siempre estoy como que a favor de que vayan bien las cosas. En los edificios, como que... Más que todo pinto a buena causa social, a donde me inviten. Yo estoy ahí. Para mí no... Siempre estoy ahí. Y... Y me gusta pues como que defender lo que es la selva, lo que es nuestro. Estoy ahí como que molestándole siempre a la gente que está haciendo mal. Estoy ahí, en las calles, en cualquier cosa que haga, siempre está. Es una buena forma de llamar la atención, ¿no? Porque tampoco es algo que se haya visto mucho. Claro. Y la gente me imagino que de allá estará contenta con ver que tú defiendes y apoyas a la selva. Claro, pues en el Quito se habla mucho de mi trabajo. Y me alegro bastante pues que me valoren las cosas que yo hago. Y pucha, ¿qué más puedo pedir? Pues seguir haciendo lo que es mío y no parar pues seguir hasta... no sé, hasta dónde. ¿Hasta dónde quieres llegar? Sí, pues... Y siempre estoy como que... Para ser, estoy muy motivado. Porque nunca estoy... ¿A dónde te gustaría que te lleve tu trabajo? Hasta donde el trabajo quiera. Y hay mucho por hacer. Nos contaste también hace ratito, mientras veníamos caminando con el parque, que te habían invitado para un festival en Argentina, otro en Brasil, otro también... No sé, a ver, cuéntanos un poquito de... Por ahora, como que estoy teniendo muchas cosas, oportunidades. Por ejemplo, hace un mes me salió una invitación para ir a Argentina, que me está invitando a un grafitero que se llama Soy Luxor, y es de contrabueno y... Y él quiere para estar allá, pero la cosa es que todavía estoy en proceso para conseguir el dinero, para comprar el pasaje, todo eso. Ahí está, pues, pero yo estoy con las pilas de estar... ¿Y cómo piensas hacer para que te puedas ir? Porque es importante que tú vayas y representes al Perú en esos festivales, ¿no? Claro. Lo que estoy haciendo por ahora es... Coleccionar pinturas y pintar colos para vender. Y así es como que... Un medio para... Pintar fondos. Para hacer cosas en la calle. Aparte de eso, que es un poco de autogestión, ¿consideras que quizá debería haber alguna ley, no sé, yendo un poco más hacia el Estado, ¿no? Que apoye este arte urbano, ¿no? Sobre todo el arte urbano que se está... Que se está manifestando en Iquitos, ¿no? Claro, yo creo que debería haber como que... Como que un cierto apoyo para la gente que la está rompiendo, pues, y para que lo rompa a donde vaya, pues, y dejar el nombre de Perú, de cualquier lugar, de cualquier departamento de Perú, dejar en alto, pues. Como que... No solo es como que dejar en alto música, pero también se puede dejar de otra manera. Y creo que el arte también es un buen punto. Y justo que estamos hablando de eso, un poco del arte y el Estado y la responsabilidad social y todo eso. Hace poco pasó algo en Iquitos también de que el serenazgo no los dejó pintar y no sé qué. Claro. Yo creo que eso habrá pasado muchas, muchas gente que hace arte en la calle. Es... Hablar del serenazgo es como que, pucha, son necios, no entienden las cosas. No sé qué quiere hacer. Se pasó como que una noche, ni es que era como las ocho de la noche, y me puse a pintar una pared que estaba recontra, sucia, vieja. Y... ¿Por qué tendría que decir algo la policía si es un espacio? O sea, que no. Está ahí olvidado. No es que esté olvidado, sino es que esté mal cuidado. Y la idea era pintar y darle otra vista buena, de color, pero para el policía, para el serenazgo es un delito, es una falta. Ya, pues, una falta que hasta me llegaron a maltratar físicamente, pero... Pero ya, pues, pucha, tampoco me he quedado... ¿Son los riesgos del oficio? No, aunque no debería ser esto hacía, pero... Pero como que yo hice, denuncié a la vez también, para que no lo vuelva a pasar otra vez a mí o a otra persona. Y, por ejemplo, tú siempre pintas cosas que tengan que ver con lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Que es la contaminación, que hay inquietos... Y... ¿Cómo toma eso la gente y cómo toma las autoridades y quizás las mismas empresas que están haciendo ese daño a tu ciudad, no? ¿Tú sabes algo de que hayan comentado o cosas así? Por ahora, mira, ahora este año se ha puesto como que el tema es el año mundial del agua y afecta a todo el mundo. Y lo que inquietos está haciendo es chambear, ya sea en arte, ya sea en música, en todas las artes, está el tema del agua. No, pero por otro lado, como que las autoridades no hacen caso y solo hacemos, como que un grupo de gente solo hace. Pero no se involucra en el gobierno, como que, o instituciones, que supuestamente hacen cosas por la selva, pero cuando se necesitan, la verdad, como que no están ahí, pues, solo es de la boca. ¿Y qué peso consideras que tiene en este caso el arte y lo que tú haces en que la gente se pueda interesar más, que se pueda preocupar más por lo que está pasando? Claro, mira, lo que yo hago es como que me siento como un comunicador de calle, como que a través de las cosas que pinto es como que hacerle pensar a la gente y decir eso está pasando y qué deberíamos hacer, eso, me dedico a hacer eso. Y allá ya la gente ya ve cómo lo transmite, qué reacción tiene. ¿Y cómo es ese sentido crítico que tú tomas hacia esas situaciones que se están dando, no? ¿Cómo lo veo? Claro, o sea, tú de pronto dices, sí, esto está pasando, pero a ti de repente hay alguien más que te diga, oye, Sose, está pasando esto, no, esto está mal. O tú simplemente dices, no, esto está mal y yo lo quiero pintar. Claro, mira, a veces las cosas que hago me junto con otra gente que también está ligada al arte, pero tratamos de hacer que sea esto grande, o comenzamos a salir como campañas, así, o en marchas contra las buenas causas, estamos siempre ahí. ¿Marchas artísticas? O en marchas así, una movilización, estamos siempre ahí como que no faltamos a ninguna cosa que pasa en equipos. O si pasa, por ejemplo, un bien llegué, la semana pasada, la Facultad de Ciencias Políticas de San Marcos me invitó para pintar en un evento sobre Cajamarca, con Anoba y todo eso, que también era un problema, que también afectaba a Iquitos, petróleo, algo paralelo. Pero salió una cosa muy chévere allá, pues, y a la gente le gustó, pues, también. Y en ese sentido, ¿qué sientes que es el arte? ¿Sientes que es una herramienta que debe reflejar eso, lo que está ocurriendo? ¿O quizás debe entretener? Claro, mira, el arte yo creo que debe ser una forma de intercambiar con la gente. El arte es como que motivación, como que un... Para mí es como que el motor, como una locomotora, y lo que están atrás ya, que siguen, como que eso es. Como que yo me siento como ser el motor de todas las cosas que están pasando para que otros puedan hacer las mismas cosas que yo. Que no sea uno, si no seamos todos. ¿Y ahora por qué te dicen Soce? Soce nace como que por una exposición en una casa de un amigo para recaudar fondos, pero todo era con el rollo de problemas indígenas. En pueblos indígenas, en la pared indígena, en el grapito de indígenas. Y por ese tiempo, como que estamos hablando del 2008, por ahí, y yo firmaba a José, pero yo había escuchado de la palabra ese punto o punto es, como que pedía ayuda. Y le puse puncha, pero después, ¿qué tal si le pongo, eh? Y me iba a decir Soce, y como que me gustó como salía, como sonaba. ¿Y por qué pedías ayuda? Como que no pedía ayuda, sino el arte pedía ayuda. Como que la cosa que yo planeaba era, decía ayuda de los problemas de indígena. Y es así como nace, pues. Soce, todo eso. Y ahora también nos dijiste, o sea, tú también nos dijiste que estudiabas arte. ¿Siempre supiste que querías estudiar arte? ¿O la restinga tuvo que ver? ¿O las clases, los dibujos de tu mamá tuvo que ver? Claro. Creo que todo mi proceso es como que... En toda mi vida siempre he estado un pincel, una pintura al alcance mío. Y ya, pues, creo que eso ha sido que me sienta mucho, muy pegado a la pintura. Siempre, siempre. También participaste en un documental para Francia. Claro. ¿Cómo fue eso? Eso, como que llegan a Lima. Hay un programa que se llama en Francia, se llama Las Nuevas Exploraciones. Y el que hace eso es un artista, que es un grafitero. Y que su idea de él es ir a todas partes del mundo a buscar arte. Más que todo arte de calle. Y vino, esta vez a Perú, pues, y se encontró con los artistas de Lima, con entes y pésimos para hacer el documental. Y también, en sus viajes, se fueron a Iquitos. Y encontraron a un artista que se llama Xuko, que hace pintura chicha. Y también me encontró a mí. ¿Así se le dice también en Iquitos a esa pintura chicha? ¿Sí? No. ¿Cómo se le dice? No. ¿Pintura? No, del señor era. Su arte era muy popular, muy chicha, muy arte de pueblo. Con los colores florecentes y todo. De bar, discoteca. Y ya, y me encuentran a mí, pues, y como que me invitaron, me hablaron, si quería participar ya. Y yo dije que sí, que, pucha. Para mí ha sido también pintar con ese huevón también, porque era un grafitero muy famoso, conocido en Francia, viajando así, chambeando con artistas. ¿Participaran también los niños en el trabajo? Claro, era como un proceso. Hablar, en el documental era hablar de Iquitos, hablar de la Restinga, cómo trabaja y cómo yo es que me involucro con los niños. Y se arma un mural con las ideas de los niños. Ah, que es ese que está, este, en una casita. Y ahí, no, yo, eso es idea de los niños. Ah, y cómo hiciste para, este, no sé, para entender, para entender, claro. Porque por varios niños, todo es más confuso. Claro, antes que lleguen ellos, nosotros ya habíamos planeado la producción, ya había llegado. ¿Qué querían los niños? No, antes que lleguen nosotros, nos pidieron esto, queremos hacer, ya, pues y nosotros, con la gente de Restinga, comenzamos a planear las problemáticas de la zona, cómo ve el mundo a Iquitos, cómo ve el mundo a Perú, eso era la idea. Y se comenzó a hacer talleres, pre-talleres, para sacar ideas, sacar bocetos, todo fue muy divertido, pues, trabajar con ellos. Y al final salió esto, pues, que era muy chévere. Y ahora que estás acá en Lima, este, te has ido a pintar con otros grafiteros, has aprendido algo distinto a lo que normalmente hacías allá en Iquitos. Claro, más que todo, he aprendido a cómo ven, cómo te ven, cuando eres de fuera. ¿Cómo te ven? Como que me ven, a simple vista, soy como que un Iquiteño y... ¿No saben que eres la estrella de Iquitos? Como que no saben, pero igual, como que, no saben, pues, pero igual, cuando abro mis cosas y muestro, se quedan como que, wow, wow. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que no conocen a Sose, que está haciendo cosas chéveres en Iquitos, y sí conocen a Banksy o conocen a otro grafitero que vive más lejos, pero que lo conocen más, no? ¿Por qué crees que pasa eso? Claro, creo que la diferencia está en el lugar de donde eres y de las cosas que, pocas cosas que llegan allá, porque es un lugar muy lejos, lejos, que... ¿Tú sientes que Iquitos está muy lejos de Lima, sí? No es que Lima esté lejos, sino que está lejos en información, lejos en cultura, lejos en verse en sí mismo, yo creo, pero igual, hay muchas cosas allá que se puede explotar. ¿Y cuál es la solución para romper esa... esa distancia? Como que... es buscarse uno mismo. ¿Crees que el arte puede tener...? Para mí es... para darme a conocer acá en Lima es como que venderme yo mismo solo, marketearme yo mismo solo, porque después la cosa va a caer solo. Primero, primero es invertir, ¿no? Claro, y ahora que has llegado y ya tienes varias cosas, pero ya has planeado, ¿no? Claro, igual, si vuelvas a regresar otra vez. Seguro que promperú te va a apoyar. Igual si vuelvas a regresar, quizás más adelante, durante este año, ya tengo cosas que hacer, a dónde llegar, y ya hay espacios que conocer y que proponer. ¡Gracias!